¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas días, buenas noches. Hoy que son las 5 de la mañana y bueno, ya de alguna manera nos informan, nos comentan que terminaron los trabajos y realizaron este día con lo de la exhumación y bueno, de alguna manera el proceso del peritaje de los peritos, en alrededor de las 4 de la mañana y bueno, en un rato más vamos a ver el proceso, la hora y el proceso de la inhumación. Esto lo vamos a ver un rato más, alrededor de las 9 de la mañana, ya que los peritos determinen lo que realizaron, que lo comenten a nosotros, a la familia, a la fiscalía y bueno, esperar a ver cuántos días van a tardar ellos para darnos la información de lo que es los trabajos que realizaron el día de hoy, bueno, entre ayer y hoy y bueno, ahorita les informaremos en la mañana, alrededor de las 9, 10 de la mañana que sigue, ya el cuerpo de mi hija está listo para regresarlo, para hacer la inhumación al municipio de Galeana y bueno, más que nada es la información que tengo ahorita, aquí en la casa llegando, y bueno, a las 9, 10 de la mañana, bueno, les informaremos los trabajos que vamos a realizar el día de hoy, que bueno que fue rápido, para no estar más con la incertidumbre y bueno, después de esto cerrar este ciclo en el cual nosotros estamos tranquilos hasta la hora de ahorita y bueno, dejar tranquila ya a mi niña, este, volver a decirles, pedirles perdón por este proceso, pero bueno, de alguna manera nos va a servir para tener más certeza, agradeciendo como les dije en el comunicado anterior, este, agradeciendo de antemano todo el apoyo que nos han dado para este proceso y bueno, nada, nada, más que nada, este, esperando respuesta que es lo que buscamos todo, pero bueno, ahorita vamos a tratar de cerrar este ciclo, en un rato más, este, les estaremos comentando, informando, ahí a lo mejor a ver qué decide la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, este, de qué manera les informaremos esta, esta mecánica que vamos a hacer y si no, bueno, pues les haré un comunicado por este mismo medio o citaré a, este, los medios, en algún punto, puede ser ahí en la Fiscalía, no sé, al rato lo sabremos, bueno, como quiera, este, muchas gracias por todo y el rato estaremos informando lo que sigue. Saludos.